Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Con tus ojos lindos, Jesús mírame y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Con tus ojos lindos, Jesús mírame y solo con eso, y solo con eso me consolaré. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. La vida bien mío, y el alma también, te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso, rendido a tus pies. La vida bien mío, y el alma también, te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso, rendido a tus pies. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Radio Natividad les desea una... ¡Feliz Navidad!